¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Emprendiendo con Mariana, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo esta tienda que está muy 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 buena en precios, en mercancía, en variedad. Ellos nos invitaron a grabarles un recorrido para que ustedes conozcan los productos. Ellos son una tienda de foamy y algunos artículos de papelería, así que vamos a comenzar. ¿Dónde estamos ubicados? Hola, ¿qué tal Mariana? Mira, estamos ubicados en Jesús María 127, local B, como referencia a la esquina más próxima son los tacos. El paisa, tacos súper famosos de aquí en la esquina de Regina. Y del otro lado tenemos la calle de Mesones, ¿cierto? Es correcto, del otro lado tenemos la calle de Mesones. Mira, acompáñanos a pasar. Bueno, ahorita ya comenzaron con toda la temporada de primavera. Es correcto, tenemos lo que es la temporada de primavera, también tenemos un poco de lo que es 14 de febrero. Tenemos todas estas figuras que son figuras termo. El paquetito viene de entre 8 y 10, las 12 piezas. Su precio es de $25 pesos. Ajá, $23. $23 de mayoreo. Al igual que todas estas tiras diamantadas. Estas tiras son muy, muy vendidas. Vendidas porque traen adhesivo. Las utilizan para decorar cuadernos, hacer manualidades y para muchos otros fines. Ok, aquí de este lado de la entrada tienen algunos artículos ya temáticos de lo que es la temporada de primavera. Pero en realidad todo esto ahorita lo vamos a mostrar porque manejan de toda ocasión. No solo manejan ahorita animalitos, sino también manejan primera comunión, personajes y todo eso, ¿no? Sí, es correcto. Manejamos para todo tipo de festividad. Todas, bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones, baby shower. Esto que estoy mostrando, ¿qué es? Estas son viseras. Son viseras de la temporada de primavera. Ajá. Y ahora sí que las ocupo para los bailables de las escuelas. ¿Este qué costo tiene? Te salen en 25, 23 de mayoreo, ya por 5 te quedaría en 20. Ok, el mayoreo en tienda, cuéntanos, ¿cuántas piezas deben de ser? A partir de 5 ya te queda de mayoreo y te puedes llevar diferentes modelos. ¿Productos también o solamente del mismo producto? No, pueden ser diferentes productos de la tienda, ya te queda de mayoreo. Ok, por acá tenemos otras tiras, otros modelos de tira. Vean, flores, tortugas, manejan mucho la tira, ¿verdad? Sí. ¿Esta qué costo tiene? Te salen 25, 23 de mayoreo a partir de 3. Muy bien, es esta preciosa, es de puerquitos, arcoiris, leones, muchos, muchos modelos ahorita vendibles para esta temporada de primavera. ¿23 pesos de mayoreo? Sí. Muy bien. También tenemos el pliego liso, que te sale en 16 la pieza, 14 de mayoreo, igual es a partir de 3. También contamos con el corrugado, mate y metálico, que te sale el mate en 16 la pieza, 15 de mayoreo y el metálico 22. ¿Este sería el corrugado? 21. Sí. Ok. Y cuéntanos, ¿este es un pliego, es un rollo? Es un pliego que te mide 90 por 75. ¿Este es un pliego? Vale 16 pesos. Ajá, la pieza. 16 y todos los colores. Muy bien. Por acá de este lado tienen todo el foamy, foamy de carta. Sí, carta lisa. Sí, cuenta con 24 piezas y tiene un costo de 28 pesos. Todos los colores. Y veo que también manejas algunos colores como, bueno, algunos... Como arcoiris. Arcoiris. Tenemos carta arcoiris, carta metálico y carta toalla. ¿Esos varian los costos? Sí. El precio del material te sale en 70, 65 de mayoreo, cualquiera de los tres. Miren, aquí nos bajaron los modelos para que ustedes puedan apreciarlos. Este sería el de arcoiris y todos estos tienen un costo de 70 pesos el paquete. Cuenta con 10 piezas. 10 piezas. Este sería el metálico. Este no lo vayan a confundir, no es el diamantado, sino tiene justo una caja metálica en la parte de arriba, pero sigue siendo lo que es foamy y también tienen varios colores. Entonces, en este que dices de toalla también cuentan con varios colores. Sí, contamos con varios colores y lo manejamos a partir de 3 igual de mayoreo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos el 4 cartas, manejamos todos los colores. Su precio es de 12 pesos, 11 de mayoreo, es a partir de 10, te queda de mayoreo. ¿El tamaño sería una cartulina más o menos, aproximadamente? Más o menos. Ok. Pero estamos hablando de una calidad de foamy muy muy buena, porque hay lugares donde el foamy se llega a desprender la diamantina. Exacto. Esta calidad que ellos manejan realmente es una calidad muy muy buena. La diamantina viene completamente adherida a lo que es el foamy. Sí, exacto. Ahora sí que lo que tenemos aquí en la tienda es de calidad, todo viene de marca y pues le garantizamos una calidad. Ok. Bueno, vámonos de este lado. También ellos manejan el silicón líquido, el silicón de barra, pero ahorita vamos a adentrarnos a todo el producto que tienen de foamy. Por acá tenemos... Carta diamantado. El paquete te sale en 25, 23 de mayoreo. Es a partir de 10. Cada paquetito te cuenta con 10 piezas. Y igual viene de calidad el producto. Bien, diferentes colores. Uy, sí manejan una gama súper amplia en todos los colores, ¿verdad? Sí, tenemos diferentes colores. Los tenemos metálicos, como este color. Ajá. Estos son los metálicos. Y también tenemos irisados como estos. Que serían como los tonos pastelitos. Pasteles, exacto. Vean, este lila me encantó y no lo he visto en ningún otro lado. Aparte les recordamos que ellos manejan marcas. Manejan marcas reconocidas y que son de calidad en cuestión de todo este papel. Porque no es el chino, ¿verdad? No es el foamy chino que encontramos a precio. Bueno, ¿en cuánto lo tienes? En 25, 23 de mayoreo. Uy, creo que así lo tienen los chinos y la calidad es pésima la de ellos. Muy bien. En 25, 23 pesos de mayoreo. ¿23? Sí. No es cierto. 23 pesos. Guau, está muy bien el precio. Bueno, por acá tienen todos los antifaces ahora para esta temporada de primavera. Estos, ¿qué costo tienen? Estos te salen en 4 pesos la pieza, 3.50 de mayoreo. Te puedes llevar su estilo. A partir de la docena ya te queda de mayoreo. Y igual son animalitos, los mejores, los más vendibles y son los que te piden para la escuela. Vienen con su resorte, ¿no? En la parte de atrás. O sea, ya viene el antifaz, ya es un antifaz. Sí, ya ves así que nada más para que te lo coloques. Estos te salen en 25, 23 de mayoreo. Ah, es la misma que el termo. Sería la misma. Ajá. Pero vean qué hermosas. Te cuenta con 10 piezas la bolsita. ¿Y estas pequeñitas? Figura micro. Ajá. Esas te traen de 15 a 20 piecitas. Muy bien. Y por acá pues está toda la tira, que sería la tira a toda ocasión de personajes. Vean Frozen, Mickey, los M&M's, Castillos. Vas a encontrar mucho, mucho personaje aquí también. Esas manzanitas ahora para lo del regreso a clases. Los minions, personajes. Realmente vas a encontrar todo. Frases, frases para cumpleaños, para arreglos, para bautizos. O sea, miren. Les voy a dar un paneo de todas las figuras que tienen aquí. M&M's, princesas, Minnie, Mickey. O sea, tienen muchas. Muchas. Vean pastelitos. Por acá, más figurita. Más figurita termo. Con el mismo costo que nos mencionaste. Animalitos. Abejas. Esta bolsita de estrellas, ¿qué costa tiene? Te salen 23. ¿Cualquiera? Ajá. La grande, la chica. Sí. Vean, vas a encontrar. Esos tienen a granel. Ok. Como para que las personas hagan sus bolsitas con las piecitas. Y todo esto sería la figura dulcero. Ajá. Es figura de toda ocasión. Tenemos en tamaño mediano, grande, dulcero. Y también tenemos micro. El micro es, bueno, lo podemos usar. Uy, está bien bonito. Para distintivos. Sí, ¿no? Como para esos recuerditos con seguro. También se puede utilizar este tipo de foamy. Porque realmente es un tamaño muy, muy pequeñito. Es más pequeñito que la figura termo. Y se ve muy, muy bonito. De este lado tenemos las perforadoras. Perforadoras para el foamy. Sí, para el foamy. Wow. Tenemos tres tamaños. Sería tamaño grande, que es la roja. Esa te sale en 80, 75 de mayoreo. Tenemos la chica, que es la que está aquí en medio. Ajá. Esa te sale en 55, 50 de mayoreo. Y tenemos la jumbo, que es la de hasta abajo. Esa te sale en 170, 165 de mayoreo. Con esta puedes hacer todas estas figuritas de foamy pequeñitas. Con estas. Ok. Sí, porque hay unas que son pero para hoja de color y son más delgaditas, ¿no? Más delgaditas. Sí, estas las puedes manejar. Ahora sí que el foamy. Y te sale la figura de acuerdo a lo que aparece aquí. A lo que aparece ahí en la... Vean, hay moños, globos, figuras de mariposas, figuras de flores, de coronas. O sea, sí vas a encontrar una gran variedad en esto de las perforadoras. También trabajamos pistolas de silicón. Tenemos ahora sí que desde la más económica, que es Celanusa, chica. Y te sale en 50, 45 de mayoreo. O también tenemos Pascua, que es de gran calidad. Te sale en 85, 80 de mayoreo. Igual sería a partir de tres piezas. ¿Y la grande? La grande te sale en 150, la pistola grande Pascua y 45 de mayoreo. O tenemos Celanusa, que te sale en 85, 80 de mayoreo. Muy bien. Por acá tienen algunos cartoncitos ya con abecedarios, con números. Vean, vas a... Los puedes encontrar así, este, con... Adherible. Con adherible. O sin adherible. A granelo. Ajá. Por acá tienen... Y tienes diferentes tamaños. Tenemos tamaño micro, un octavo, un cuarto de carta, media carta y carta completa. Y diamantados o sin diamantina. ¿Toda la limpia pipa también la vende? Sí, también. ¿Metálica? ¿Todas tienen el mismo costo de la limpia pipa o va variando? Solamente varía en metálicos. Te salen 35, 32 de mayoreo. El limpia pipas mate te sale en 28, 27 de mayoreo. Y también manejamos el surtido en metálico y en mate. Esos tienen el precio de 35 pesos. ¿Ustedes manejan algún catálogo de toda la mercancía que estamos mostrando? Sí, tenemos catálogo y también encontramos con el número de WhatsApp. Y le podemos enviar fotos. De lo que tienen en tienda. Exacto, de lo que está en existencia. Ok. De este lado, la diamantina, ¿qué costo tiene? Te sale en 15, 13 de mayoreo. Viene de diamantina metálica y tenemos diamantina irisada. Que sería igual a la color pastel. Exacto, es de marca Pascua. ¿Y de qué tamaños tienen? Tenemos, ahora sí que esta te pesa 50 gramos y también manejamos por kilo. También trabajamos el kilo de diamantina. Tenemos diamantinas metálicas que tienen el precio de 125. Tenemos diferentes colores y también manejamos por kilo la diamantina irisada que tiene el costo de 185 pesos. También tenemos diferentes colores. Muy bien, ya todos los colores y ya sería cuestión de que se pongan en contacto con ustedes. Para que puedan hacerles llegar toda la tonalidad que tienen aquí. También contamos con moldeable marca Pascua. Tenemos diferentes colores. Ahora sí que la mayoría de nuestros productos son marca Pascua porque Pascua tiene una excelente calidad en los productos. Entonces le podemos garantizar que el producto que manejamos aquí es de calidad. Y veo que tienes el que viene de 50 gramos de un solo color o tienes este que está increíble, yo creo que hasta para un regalo para los niños. Está súper padre. Viene con seis colores diferentes y pues surtido. Ese está muy bonito. Este me encantó. Por acá está toda la figura dulcero de primavera con el mismo costo que nos habías mencionado de la otra, ¿verdad? Todas tienen el mismo costo. Tienen algunas todavía del 14 de febrero. Tienen estas de primavera, diferentes animalitos, flores. Vean por acá. ¿Estas qué son? ¿Kids? Ajá, esos kits de fruta. Vienen con su nombre en inglés. También manejamos lo que son las efemerides del mes. Ahorita tenemos de febrero y pronto llegan las de marzo. Muy bien. Ay, perdón. Ya ando haciendo yo mis desfiguros aquí en Dien. Tiene tamaño mediano y te sale en 25 la pieza, 23 de mayoreo a partir de 3. Entonces, como puedes ver, tenemos un extenso surtido de figuras de temporada ahorita de primavera. También contamos con la figura grande. Que sería como la del caballito que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Esa tiene otro costo? De 45 la pieza, 40 de mayoreo. Igual varios modelos. Es muy complicado, chicos, que les muestre realmente todos los modelos que manejan en tienda. Pero sí los invito a que les manden un WhatsApp si es que te interesa esta mercancía. Para que puedas ver todos los modelos. Porque sí son muchos, ¿no? Aproximadamente cuántos modelos manejan. O sí son demasiados. Sí, son bastantes. Yo creo que hasta en tienda no tienen todos exhibidos. No, de hecho no. Vean, qué bonitos. Están muy, muy bonitas. Estás esta figura. Y es un producto que si tú quieres iniciar, de verdad, que si quieres iniciar a emprender un negocio. El Fomi es uno de los productos que se venden muchísimo. Para fiestas, para manualidades, para reglas, en las escuelas, para adornar. O sea, todo. El Fomi realmente es un producto que si tú quieres comenzar con un negocio, el Fomi sin duda lo vas a vender. Sí, porque sí. Vean, por ahí hay otros. Están bien bonitos. Esos de animales, de plantas. Miren, por acá hay más modelos. Y de este lado tenemos también los personajes más importantes del mes de marzo. También tenemos Globo, marca payaso. Tenemos el número 7 y del 9. Colores mate. También tenemos colores pasteles, del número 9. Tenemos colores metálicos. Colores aperlados. Tienen mucha gama en cuestión de globos. Demasiado. Igual, si ustedes quieren checar los precios, porque son diferentes, ¿no? Van variando, supongo, que por el diseño. O sea, por ejemplo, los metálicos, los aperlados, los mate, los neones. Todo esto va variando en precios. Y sí es importante que se contacten con ellos, pues para que les den todos los precios de cada uno de los productos que manejan. Diferentes colores. Bien. Aquí les abro una toma más en general para que ustedes vean todos los colores que tienen. Sí, también trabajamos el Globo Meli. También Globo Meli te sale muy bueno. Bueno, es de excelente calidad y tiene un precio muy accesible. Contamos también con silicón de barra de diferentes marcas, como Pascua, Celanusa, Matiz, 3K, Rosma. Delgado o grueso, trabajamos de las dos medidas. Este silicón es como más resistente, ¿no? Es más fuerte. Tiene más adhesivo, por eso es que está amarillo. También tenemos silicón líquido, silicón Pascua y Celanusa. Tenemos de diferentes medidas. Tenemos de 30 mililitros. Esta, por ejemplo, lo venden por caja, suelto, ¿cómo lo venden? Lo vendemos igual por caja, por empaque o si quieres, por pieza. ¿El empaque qué vendría siendo? ¿Un paquete con varias cajas de estas? Exacto. Ok. ¿Y por ahí disminuye el costo? Sí, baja un poco más el precio por empaque e igual por caja también. Bueno, aquí tenemos las medidas de los silicones que trabajamos, que sería el de 500. ¿En un costo de? De 85 pesos. Estos son los costos por pieza, pero recuerden que si ustedes compran por caja o por empaque, el costo disminuye. Exacto. Este de acá tiene un costo de? El de 250 te sale en 45 pesos. Este de 100 mililitros te sale en 25. El de 60 mililitros te sale en 15. Y el que más se vende, que es el pequeño para las escuelas y todo eso, te sale en 12 pesos. 12 pesos. También contamos con Crepe y China. El China tiene un precio de 88 pesos por ciento. ¡Uy, excelente! Manejan un precio muy, muy bueno. 88 pesos por ciento. Igual se mejora el precio dependiendo la cantidad. También manejamos el Crepe y es marca Pascua y tiene un precio de 45 pesos con 10 carpetas. También manejamos el Crepe metálico, que es oro y plata, que tenemos ahí en la esquinita. Ese tiene el precio de 140 con 10 carpetas. Y por ejemplo, el China también lo manejan en metálico. Sí. Ese qué costo tiene? El precio de 240 con 100 piezas. 240 con 100 piezas. Y también quiero decirles que también tenemos Crepe y papel china en colores fluorescentes. Ah, ok. Para lo del Día de Muertos. ¿Ese también varía el costo? Este sale igual, el Crepe te sale en 140 y el China en 240. Y también veo que lo tienes surtido. O sea, también pueden ser surtidos en los cientos. Ajá. Tenemos un China que es surtido, te sale en 100 pesos con 100 piezas, 10 colores. Muy bien. También tenemos papel texturizado tipo coreano. ¡Guau! Ese está padrísimo. Diferentes colores, con diferentes texturas. Está padrísimo este papel. Y tiene un precio de 85 pesos la pieza, 80 de mayoreo, tiene 9 metros con 14 centímetros. Vean, está increíble este papel, me encanta. Incluso para las personas que tienen tienda de regalos, para ponerlo en lugar del papel china en las bolsas y decorarlas, está padrísimo. Vean este de corazones. Ay, no, eso está hermoso, me encantó. Este me gustó muchísimo este papel. Lo vende solo así por rollo, ¿verdad? Sí. Tiene 85 pesos con 9 metros. 9 metros. Sí, 9 metros. Muy bien, diferentes colores. Bueno, chicos, hemos llegado al fin de este recorrido. La mercancía más vendible para que puedas recuperar lo que invertiste. Lo que invertiste. Lo que invertiste. Muy bien. O sea, por ejemplo, ustedes les escogen, si te dice un cliente, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar. Este, le ponen, por ejemplo, lo más vendido en figura dulcero, en figura mediana. Sí, porque ahorita mostramos lo que es primavera, pero en realidad manejas también personaje y toda ocasión. Sí, exacto. Muy bien. Ok, ahora sí, cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Jesús María, número 127, Colonia Centro. ¿Los horarios de la tienda? Sí, abrimos al 20 para las 9 y cerramos a las 7 de la noche. ¿De lunes? De lunes a domingo. Bueno, de lunes a sábado manejamos ese horario. Ajá. Y los domingos abrimos al 20 para las 9 y cerramos a las 3 de la tarde. Ok, bueno, pero acá estaba viendo unos arreglitos. ¿Qué costo tienen? Unos adornitos. Esos te salen en 18 pesos la pizza, 15 de mayor euro. Bien, están muy padres. Tienen chocolates, tienen ahí sus figuras de foamy. Y creo que también es una opción para que los clientes vean de qué puedes hacer con todo lo que tienen aquí. Para las personitas que trabajan toda la semana. Claro. Y ahora, cuéntanos, ¿realizan envíos? Ajá, realizamos envíos a toda la república. ¿Con un mínimo de compra? Ajá, tenemos un mínimo de compra de 3 mil pesos, pero créanme que no se van a arrepentir. Es mercancía que se vende muy bien. Y bueno, vamos a estar trabajando con este proveedor, así que es un proveedor 100% confiable. Es un proveedor que sí les va a entregar su mercancía, que su dinero está completamente seguro. Y bueno, ¿entregan también en los camiones de Peña, en los camiones de Perú, en todos esos camiones donde los foreños piden que lleven sus paquetes? Sí, nosotros les llevamos su paquete, ahora sí que a los transportes, no tiene ningún costo y la mercancía, si quieren, se puede enviar por cobrar. Ok, muy bien. ¿El mayoreo en tienda nos mencionaste que son? A partir de 3. También aprovecho para invitarlos a su aniversario de la tienda, que es el 3 de febrero. Estaremos dando premios, se hará una rifa en, con la compra mínima de 300 pesos recibirás un boleto. ¿Nos puedes decir que se van a ganar o eso es sorpresa? Muy bien, muy bien. Pero bueno, los invitamos a todos a que vengan y participen. Y a las personas, a tus suscriptores que vean este video y que vengan aquí a la tienda, el día de la rifa les vamos a hacer una rebaja. Les vamos a dejar un mínimo de compra de 200 pesos para participar en la rifa. Sí, vale mucho la pena. Bueno, yo ya lo sé, pero no se los voy a decir porque sí quiero que vengan y los visiten y que los conozcan, sobre todo porque es un proveedor nuevo, 100% confiable y les va a gustar muchísimo también la mercancía y el trato, sobre todo el trato. Bueno, Alejandra los va a atender con muchísimo gusto y pues, ¿qué más? ¿Qué más, Ale? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué les quieres decir? Bueno, pues que aquí los esperamos y son bienvenidos. Muchísimas gracias. Si te quedas hasta aquí, no se te olvide compartir, dejarnos tu like, tu suscripción es completamente gratuita. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto Mariana suba un video. Y pues ahora sí, chicos, los dejo. Espero que vengan, de verdad, mencionen que vienen de parte de este canal, les va a gustar, no se van a arrepentir. Aprovechen esta oportunidad que les están dando este festejo. Vengan, diviértanse un ratito y pues yo ahora sí los dejo. Hasta luego.